Ahí está mi guapa ¿Yo estoy guapo? Sí Me has malogrado los dreads Después de que me has pegado, ahora me quieres arrolar los dreads ¿Ah? Mostra No, mi amor, ya no lo jales que me duele Loco No, tú eres loca y fea No, tú eres loco Fea No, fea Fea No, yo soy guapo, tú eres fea No, yo soy guapo Horrible Amor, 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 ¿qué te ha dicho sobre jalar? No jales Me duele Loca Loca